Paso a la reina, atentos El juez esperando el mejor momento para ordenar la salida de esta prueba Salen las participantes de la copa Amable Sánchez Allá vienen a recorrer los primeros metros Aguilar Reina está quedando en el último puesto Viene Faustina Vil con paso a la reina A pelear por el primer lugar en el tercero Usaka En el cuarto se viene metiendo Mesina En el quinto anda High Champion Star Después por dentro anda la yegua la de montón Igualmente Carola Princess que viene buscando ubicación por la parte interna Más atrás viene quedando Miss Suvenel Y se quedó el ejemplar Aguilar Reina en el último puesto Paso a la reina a dominar la copa Amable Sánchez en 23-3 La marca para los primeros 400 metros Usaka presiona por dentro En el tercero viene descontando ventaja Faustina Vil En el cuarto anda Mesina En el quinto lugar la del montón con el ejemplar Carola Princess Cuando comienzan el giro del último codo para enderezar ya en la recta Final paso a la reina está dominando la carrera Sin embargo Usaka y Faustina Vil en contra de la puntera En la copa Amable Sánchez recta final Faustina Vil está peleando el primer puesto con el ejemplar Paso a la reina Usaka en el tercero para el cuarto Viene mejorando la yegua la del montón Está dominando Faustina Vil Paso a la reina haciendo el esfuerzo por fuera contra Faustina Vil Pero adelante el 2 Ganando la copa Amable Sánchez Ganó Faustina Vil Segundo paso a la reina Tercero Usaka Cuarto Miss Suvenel con Carola Princess Aguilar Reina La del montón La yegua High Champion Star Y llegó Mesina en el último puesto Lo pudo Lo pudo Lo pudo